Pues estamos inmersos en plena feria de San Antonio y vamos a hablar de otra feria, como es la feria del caballo. Una feria que en Medina del Campo es tradicional, que todos los años, bueno, pues por estas fechas, veamos cientos y cientos de caballos. En esta ocasión hablamos con Jorge Pérez, que es el coordinador de la feria 2019. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Javier. Me imagino que todo ha preparado para en una semana tener ya en Medina la feria, ¿verdad? Pues sí, estamos a poco más de una semana y bueno, pues con la ilusión y las ganas de que podamos disfrutar de un fin de semana bastante completo para el mundo del caballo y que sea el del agrado de todos los medinenses y todos los caballistas. Cuéntanos, ¿por qué tiene que tener Medina del Campo una feria del caballo? ¿Por qué? Bueno, hombre, yo creo que es obligatorio. Medina del Campo, además de que es un referente, podremos decir, nacional en el tema de la equitación y Medina del Campo ha sacado jinetes muy buenos, jinetes emblemáticos y con un número tan grande que tenemos aquí en Medina de caballistas, no nos podemos quedar sin una feria y tenemos que poder disfrutar de la feria y de nuestros caballos. Sí que es cierto que por aquí de vez en cuando vienen a hablarme de la equitación de trabajo, que es algo ahora mismo que está de moda, vienen a hablarme de otra serie de actividades que suelen realizarse por toda la zona y hay que recordar que hay un censo de caballos y es la localidad que más caballos tiene censados, ¿eh? Pues seguramente, no, no, y además hay muchos kilómetros a la redonda. Medina del Campo, yo creo que es de tradición de hace muchos años, ¿no? Bueno, aunque luego sí es que es verdad que yo me acuerdo de chico, en el año 96, 97 hubo un boom impresionante, se aumentó el número de caballos en un montón, ¿no? Y a partir de ahí, hombre, pues bueno, la crisis se sacudió un poquito, pero sí que es verdad que tenemos muchísimos caballos, mucha afición y bueno, pues eso, muchos muy buenos jinetes y gente que va saliendo nueva y que quiere aprender a montar caballos. Oye, me comentaban que es verdad que la crisis no hizo muchísimo daño al mundo del caballo, puesto que al caballo hay que darle de comer todos los días, hay que cuidarle, hay que mantenerle, hay que poner sus vacunas, bueno, pues sus seguros y eso acarrea un gasto y en una época de crisis mucha gente, pues hay que desprender de los caballos, ¿no? Hombre, pues la verdad que sí, sabemos que esto es un hobby y cuando viene una crisis, pues lo primero que quitas son los hobbies, ¿no? Pero bueno, yo creo que la afición incluso ha podido más que la crisis y que el hobby, aunque sí que lo disminuyó el número de caballos, pero la cosa no está nada mal, no se ha ido a los números que se pensaban por el tema de la crisis, incluso ahora yo creo que la cosa está subiendo. Hay muchísima gente nueva que quiere aprender a montar caballo, porque yo lo estoy viendo, ¿no? En el picadero nuestro y tal, y la afición se está generando. Muchos niños que vienen apretando, mucha gente que, bueno, esto es el tema del mundo del caballo, pues sí que es verdad que es un poco como te lo quieras enfocar. O sea, el tema de competición, solo disfrutar por él con un caballo dando un paseo, tema de encierros, tema de la caza, hay muchas opciones para estar a gusto con tu caballo y disfrutar. Hombre, es verdad que por la zona que estamos, pues el tema de encierros, uno con un caballo bueno, ¿no? Pues se puede, bueno, estar todas las semanas, ¿no? En todos los pueblos ahí con el caballo, otros encierros. Bueno, un caballo bueno y un caballo malo, ¿no? El tema es que un caballo que funcione y que el dueño esté a gusto con él, que esté contento, porque eso de un caballo bueno es muy relativo. Un caballo bueno es el que le vale a su jinete, ¿no? Y sí que es verdad, claro, prácticamente el caballo, si tú te quieres mover, le puedes disfrutar todo el año. En invierno, pues eso, tienes la caza, los galgos. Primavera, pues a lo que estamos hablando, romerías. En verano vienen los encierros y prácticamente los encierros ya enlazan otra vez con la caza, que el último encierro, sabemos que es el de Olmedo, el día 10 de octubre, y el día 12 empezamos a correr las liebres. Y no nunca descansan los caballos, porque siempre hacen un descanso, ¿no? El caballo lo acusa, no acusa tanto movimiento, tanto encierro. No, sí, hombre, vamos a ver, esto es como todo. Luego vamos a hablar de la feria, ¿eh? Pero estamos hablando de caballo, que la razón de que esté conmigo, Jorge, es para hablar de la feria. El jinete tiene que ser consciente de lo que tiene entre las piernas, ¿no? Hay que saber las limitaciones, es un animal, por supuesto. Esto no es una moto, no es un coche, que le echas gasolina y ya tiene, si se acaba, le vuelves a echar gasolina y ya está. Ahí es donde verdaderamente se nota el respeto hacia el animal y tienes que saber dosificarlo. Bueno, que tú quieres disfrutar más porque tienes mucho más tiempo libre y tienes más ganas de hacer muchas más cosas con tu caballo. Bueno, pues está claro que a lo mejor en vez de tener un caballo tienes que tener dos, tres, incluso, como hay mucha gente, ¿no? Que tiene un caballo para cada cosa. No voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero yo conozco personas que se dedican a cerrar toros, que están todo el día con los caballos, con los toros, y me comentan que los caballos, que no son muy buenos, no son muy buenos porque, bueno, pues como se está jugando mucho ahí el caballo, pues son caballos lo justito como para poder ejecutar la labor que realizan. ¿Esto era así o no? ¿O hay que tener un caballo bueno para...? No, 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 que va, que va. Vamos a ver lo que te he dicho antes. Tienes que tener un caballo que te funcione en el tipo de disciplina que tú le vas a usar. Porque no es lo mismo un caballo de encierro, no es lo mismo un caballo de paseo o un caballo de competición en dos manos en pista. ¿Sabes? Cada disciplina tiene su buen caballo, su buen tipo de caballo. Y es la diferencia. Sí que es verdad que para los encierros, pues, está esa fama, ¿no?, de decir, no, no llevo un caballo bueno. Hombre, te vas a poner delante de la cara de un toro, tienes que llevar un caballo que funciona a la perfección. Pero sí que es verdad que sabes que corres ese riesgo, y más esa gente profesional, que en cualquier momento te puedes quedar sin caballo. Entonces, pues yo me imagino que todas las temporadas más de un caballo tienen que deshacerse de él, porque tanto de tantos, poner el caballo ahí, el pecho del caballo a los toros... Siempre está claro, viven de ello y por desgracia, ¿no?, pues, está claro que nadie quiere que pasen esas cosas. Y claro, pero la gente que está ahí, sobre todo ellos, que cobran por tener que hacerlo, siempre les surgen esos problemas. Pero es así que al final dices, bueno, pues... Un caballo bueno, paro en el cierre, porque hay mucha gente que está viendo ahora mismo la televisión, que desconoce este mundo del caballo, ¿no? Pero ¿qué tiene que tener? ¿Un buen repris? Es decir, cuando tú exiges al caballo esa salida punta, ¿no?, de cuando estás en la cara del toro ahí, que el toro pega la arrancada, que tenga buena salida, lo más importante... Eso es, para el cierre, para temas de brega, que se llaman, ¿no?, caballos duros, caballos enrazaditos de inglés, de angloárabe, son caballos más explosivos, más deportivos, que ahí es donde te exige más facultades deportivas, ¿no? Pues eso, las facultades que tiene un toro, la velocidad, pues sabemos el peligro que trae, y cuanto antes te deshagas de él, mucho mejor. Para el tema de la caza, pues un juez de galgos tiene que tener un caballo que sea muy corredor. Pero claro, un caballo bueno, lo que hablamos, un caballo bueno para un jinete que no sea muy experimentado, y para dar un paseo, para venir a una romería, pues tiene que ser lo mejor un caballo más bajo de raza, y que vayas tan a gusto, y para ese tipo de actividad, ¿no?, como en la romería, a lo mejor es mejor ese caballo más, con la sangre más tranquila, que lo que estamos hablando de un caballo bueno para encierros o para liebres. Y el precio que tiene un caballo, por ejemplo, tú me dirás, hombre, hay, como todo, les habrá muy, muy, muy baratos y caros, ¿no?, pero un precio medio, por ejemplo, ¿qué puede costar un caballo ahora mismo? Yo digo, voy a comprarme un caballo para la temporada, ¿qué me puede costar? Hombre, yo creo que ahora mismo, según están las cosas, la situación, luego existen las ocasiones, como en los coches, ¿no?, pero ahora mismo yo creo que alrededor de unos 2.000 euros, 2.000 euros, se puede encontrar un caballo muy funcional, no vamos a decir que sea un caballo de lujo, que para ir presumiendo, pero bueno, incluso también se podría decir, ¿no?, pero en ese dinero yo creo que puedes encontrar un caballo para disfrutar mucho de él, en la disciplina que tú quieras. Y luego tienen salida, es decir, yo que ya me he cansado del caballo, le quiero vender, ¿es fácil vender el caballo o no? Sí, yo creo que sí, sí, por lo que hemos hablado antes, hay afición, hay movimiento, hay gente que quiere disfrutar de caballos, gente que viene saliendo nueva, que no tiene caballo, y al final tiene que buscar su propio caballo, ¿no? Y siempre, a lo mejor te cuesta un poquito más, un poquito menos, pero siempre sale. Bueno, vamos a hablar de la feria del caballo, después de esta clase que nos ha impartido Jorge Pérez, que yo, desde que conozco a Jorge, siempre, siempre, siempre le he visto con un caballo en la mano, siempre, Jorge, desde toda la vida. Por suerte. Siempre te he visto siempre con un caballo. Sí, sí, la verdad que sí, no, y bueno, yo llevo montando toda mi vida, me acuerdo, la primera caída que yo he tenido con un caballo fue a los tres años. ¿Tres años? Tres años. Y bueno, pues, sí que es verdad. Y luego, pues bueno, lo que hablamos, por suerte, toda mi vida la enfoco un poco alrededor del mundo del caballo. Yo, cualquier cosa o actividad que pueda hacer un poco en mi entorno, al 90% siempre hay un caballo alrededor. ¿Tú montas todos los días a caballo? ¿Todos, todos los días o no? Todos los días del año. De lunes a domingo, todos los días, quitando a lo mejor algún día que por una cosa específica no sale. Pero sí, yo todos los días, además, monto a caballo y me monto ocho o nueve caballos diario. O sea, ocho o nueve caballos todos los días, los siete días de la semana. Sí, hombre, a lo mejor el fin de semana alguno menos, pero a diario, sí. Y no te cansas. No, yo creo que no ya estoy acostumbrado a ello, yo creo que sí, y bueno, pues son muchos años. Es una obligación, porque está claro, yo me dedico a ello y ya lo tengo como obligación. Pero yo creo que lo aguanto solo porque, aunque tenga parte de obligación, disfruto mucho con ello, ¿no? Y yo incluso hay días que no tengo nada que hacer y tengo un rato libre y me monto en un caballo y paro un paseo. Paro un paseo, o sea, que no tienes bastante con lo tuyo, encima sumas más. Bueno, Feria del Caballo. ¿Qué día comienza este año la feria? Bueno, pues vamos a empezar el día 22 de junio, sábado 22. Y vamos a empezar, bueno, pues, ya que se me ha dado la oportunidad de estar un poco participando en la organización de ello, pues hemos intentado innovar un poco en el horario, en las actividades, que sea un poquito lo que estamos hablando, que esté al alcance de todo tipo de jinete. Aquí en Medina hay mucho jinete, hay mucho nivel, vamos, distintos niveles, ¿no? Estamos hablando de niños o gente, incluso mayor, no tienen por qué ser niños, que llevan montando seis, ocho meses, gente que ha empezado este año, y luego sabemos que hay gente que lleva montando toda la vida, incluso gente muy profesional que se dedica a ello. Hemos intentado hacer un programa para todos los tipos de niveles, ¿no? Que sea del agrado y que disfruten, que puedan disfrutar y participar todos los caballistas, bueno, de Medina, incluso, pues, invitar a todos los caballistas de fuera que puedan venir para que disfruten y estén a gusto y se diviertan sobre todo, ¿no? Medina es un pueblo solidario y es un pueblo de acogida a los demás, a los forasteros de caballos, porque hay otras localidades que, bueno, solamente como que es muy local, muy para ellos, ¿no? Cuando hacen actividades, ¿Medina está abierta a todo el mundo que viene? Medina está muy abierta, ¿no? Yo creo que sí. Yo me muevo por muchos pueblos, conozco a muchísima gente del mundo del caballo y, bueno, tampoco es esa fama de tan cerrado, sí que es verdad que a lo mejor algunos son un poquito más, pero yo no me encuentro a disgusto en un pueblo de los que voy, tanto en cierros como hacer alguna exhibición o a romerías y tal. La verdad que en todos los pueblos te sientes acogido y te sientes a gusto. Nosotros ahora creo que tenemos que corresponder con ello y devolverles la moneda. Pues el día 22 comienza. ¿Qué hora es la cita? Pues hemos quedado para hacer una concentración en la Plaza Mayor de Medina a las seis y media de la tarde. O sea, sábado 22, seis y media de la tarde en la Plaza Mayor de Medina, punto de encuentro de la Feria del Caballo. Eso es. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, pues bueno, pues luego daremos un pistoletazo de salida, vamos a hacer un paseo a caballo hasta la Plaza de Toros. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar hacer un poquito de recorrido de calle, porque estamos en la Plaza Mayor, es obligado ir por el pueblo, y luego hacer algún tramo de campo, por disfrutar más del campo y hacer un paseo un poquito más ameno y que sea más río. O sea, desde la Plaza Mayor de Medina a la Plaza de Toros. Eso es. El recorrido será por diferentes calles de Medina y luego, una vez que lleguéis a la Plaza de Toros, ¿va a haber ahí qué es lo que va a ver? Luego, pues ahí prácticamente ya queda todo estancado en nuestra Plaza de Toros, ¿no? Yo creo que es un sitio emblemático. O sea, que este año el punto donde se van a concentrar todas las actividades va a ser en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, sí, sí. Se ha cambiado el chopal, como se hacía antiguamente, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí es un acierto, ¿no? Tenemos una gran Plaza de Toros que se puede aprovechar, sobre todo en esta manera, yo creo que en muchas más y por eso mismo, pues, vamos, se ha elegido el lugar para hacer todo allí en la Plaza de Toros. Cuando lleguemos con el paseo a caballo habrá una exhibición de bailes a cargo de la Escuela de Baile María Hernández y después de la exhibición de bailes hemos preparado una cena para todos los asistentes. ¿Dónde? Allí en la Plaza de Toros. Sí, sí, estamos hablando de todo Plaza de Toros. Y después de la cena habrá una discomovida. La discomovida de Iván, que bueno, pues allí se hará toda la discomovida. Pero después a la una y media de la mañana el Bar Arizona 66 nos va a hacer una fiesta para los caballistas. A la una y media de la mañana. Eso va a ser ya en la... Eso en el Bar, claro. En el Bar Arizona. Eso es. ¿En qué va a consistir la fiesta? ¿Es sorpresa? No lo sé ni yo. Es sorpresa. Hay que bajar al Bar, ¿no? Para ver qué va a pasar ahí a la hora y media. ¿La cena en qué va a consistir? La cena, pues bueno, pues se ha contratado una cena con Valentín. La verdad que si a él le ha dejado todo a su cargo y bueno... Sorpresa, también sorpresa, ¿no? No, bueno, sorpresa lo que él quiera. Sí que es verdad que no se le ha exigido nada. Y él lo que él quiera, pues pondrá decenas, venderá unos tickets. Yo le he recomendado poner un precio módico, ¿no? Para que sea fácil para toda la gente que estemos allí. Y bueno, pues eso. Me imagino que, hombre, habrá que avisar, ¿no? Más o menos antes de... Sí, sé que va a poner un... Porque, por ejemplo, si de repente prepara cena para 500 personas y van 30, o al contrario, he preparado para 50, van 500... Sí, yo sé que va a poner unos puntos para venta de tickets. Ahora mismo no sé cuáles son los puntos que va a poner, pero sé que lo va a poner. O sea, tenemos cena y después de la cena descomovida, y cuando acabe la descomovida, todo el mundo al bar Arizona, porque ya va a haber una fiesta sorpresa. Y ahí acaba ya el sábado. Eso es el sábado, eso es. No vamos al domingo. No vamos al domingo. El domingo empezamos a las 12 de la mañana en la Plaza de Toros y vamos a hacer unos juegos a caballo, lo que estamos hablando, ¿no? Unos juegos a caballo les habrá de diferentes dificultades para que todos los caballistas que quieran participar demuestren sus habilidades con su caballo y, bueno, pues con diferentes niveles para que los que sean más experimentados hagan las pruebas más difíciles, pero a la gente que no está muy suelta con su caballo y tal, pues bueno, intentar hacer alguna prueba más fácil para que también se divierta con él. Por ejemplo, ¿qué tipo de prueba veremos así que sea complicada? Una prueba complicada. Complicada, pues yo he estado pensando, pero la verdad que sí que esto es un poco idea mía, ¿no? Y sí que he estado pensando hacer algunas pruebas de velocidad, tipo un poquito a lo de doma de trabajo, ¿sabes? Y bueno, a ver cómo se puede acoplar para que no sea tan específico como la doma de trabajo, ni haya que estar tan preparado como ello, pero sí que haya que demostrar que de verdad tú estás compenetrado con tu caballo y demuestras tanto las habilidades que tienes tú como jinete y el caballo como deportivo, ¿no? Y para poder participar, ¿qué requisitos hay que escribirse? No, 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 es nada, estar presente y ya está, presentarse allí y bueno, luego ya pues iremos organizando el juego y ya está, ¿sabes? No vamos a poner ningún requisito, no vamos a poner, yo creo que esto consiste en eso, disfrutar y no poner trabas a nadie. Que la gente vaya, que lo tenga fácil, que disfrute, que disfrute de su caballo también, ¿no? Y bueno, pues que salga lo mejor posible. ¿Y después qué tenemos? Pues a las tres de la tarde vamos a hacer una comida, también organizada por Valentín y con el mismo mecanismo que la cena, ¿no? Allí también dentro de la Plaza de Toros, porque bueno, vamos a intentar pasar el día completo allí en la Plaza de Toros. Plaza de Toros. A las tres, la comida. ¿Y después el siguiente acto que tenemos? Y a las siete de la tarde tenemos un espectáculo ecuestre que, bueno, ahí ya sí que, la verdad que, bueno, Chema... ¿A las cinco de la tarde? ¿A las cinco? No, a las siete. ¿A las siete? A las siete. Pues, yo estoy intentando organizar un espectáculo contando con todos los picaderos e incluso con caballistas particulares, ¿no? De todo de Medina del Campo o gente incluso a lo mejor de alrededor que quiera participar. Esto no va a ser un espectáculo contratado por... ni concreto de decir, no lo va a hacer este picadero o esta persona, no. Yo quiero hacer un espectáculo en el que pueda participar. Estamos hablando, sí, aquí es donde hay que demostrar otro tipo de nivel, ya vamos a irnos un poco más a lo profesional. Y, pero que pueda participar toda la gente que de verdad tiene un caballo muy puesto y lo quiera demostrar, que sepa que tiene las puertas abiertas para poder participar en el espectáculo y a ver si entre todos logramos hacer un espectáculo para los espectadores que vayan a vernos, que queden encantados. O sea, que todo el mundo que piense él, que tiene un cierto nivel, ¿no? Es decir, algo más profesional, ¿no? Pues que acuda y va a participar en un espectáculo ecuestre. Me imagino que se abrieran las puertas de la Plaza de Toros para que todo el mundo quiera... Eso va a ser completamente gratuito. ...tos espectadores ahí para que vayan a verlo. Hombre, sería un logro si llenamos la plaza, ¿no?, de espectadores. Pero bueno, tampoco ese es el objetivo. Digo, el tema es abrir las puertas a todo el mundo que tiene su caballito domado y quiere demostrar sus habilidades en temas ya un poco punteros, en temas de equitación. Sí que es verdad que vamos a intentar hacerlo en diferentes disciplinas. Nosotros no vamos a ir, por ejemplo, a doma vaquera, a alta escuela, a ver si se puede hacer muy variado y se puede meter las mayores disciplinas posibles, ¿no? Para que también la gente que esté viéndolo, pues no sea un espectáculo monótono y, bueno, pues es más entretenido. Y una vez que finaliza el espectáculo ecuestre, ¿qué más tenemos? Pues ya como cierre de la feria nos va a deleitar Lita con un concierto de su cuadro flamenco y, bueno, pues con cante en directo. Además que, bueno, estamos hablando de Lita, que es una profesional, ¿no?, y seguramente que va a ser cumbre para poner el broche a la feria. Eso será el domingo 23. Domingo 23, a las 9 de la noche. Para concluir lo que va a ser la feria del caballo. Una feria que este año, como acaban de escuchar, va a estar ubicada y centrada en la Plaza de Toros. Eso es. ¿Cuántos caballos esperáis que vengan estos días? Bueno, es imprevisible, ¿no?, porque yo la verdad que he contactado directamente con un montón de caballistas, lo que hemos hablado, ¿no?, con picaderos, incluso asociaciones, todo de Medina, y todo el mundo le ha gustado mucho la idea, ¿no?, de colaborar, de participar. Y si solo venimos la gente de Medina, lo que hemos hablado antes, hay muchísimos caballos y ya creo que sería un número muy bueno. Si aparte traemos caballos de la comarca, bueno, pues estos años atrás han venido un montón de caballos. A lo mejor estamos hablando de 300 caballos, 400. Pues bueno, pues si se logra ese número, creo que sería un éxito. Sobre todo el momento más, digamos, relevante de lo que va a ser la feria con el espectáculo ecuestre, por ejemplo, ¿puede ser del domingo? Bueno, vamos a ver, para el tema del espectador seguramente sea el espectáculo ecuestre, donde se van a ver los caballos más domados, los movimientos más espectaculares, ¿no? Pero para el tema del caballista de tierra, como quien dice, pues a lo mejor es el sábado, porque cuando más va a poder disfrutar, pues eso, no se exige ese nivel y está más abierto, pues bueno, más abierto no, ahí puede ir el 100% de los caballistas. Veremos así algo, por ejemplo, un baile de un caballo con alguna... Sí, no, eso seguro, eso lo encargo yo. Sí, sí, vamos a ver. ¿Algún toro por medio ahí, veremos o no? Ojalá, pero no. Eso no, eso no está dentro del guión. No, no, la verdad que no, me encantaría otra vez, pero no, no. Los toros vamos a dejarlos para San Antolín, que ahora es el día del caballo. Al final, lo que se intenta es, de verdad, pues que Medina del Campo siga con esa feria del caballo, que acudan a Medina del Campo gentes que les guste el caballo, como estamos comentando, es una zona de muchas personas y que al final disfruten. Sí, no, no, yo creo que sí, esto es, pues eso, que Medina del Campo está prácticamente obligado a tener su propia romería. No podemos dejar que esto quede en el tintero, que se nos pierda, porque la afición lo merece y es que Medina tiene que dar siempre la talla, ¿no? Porque Medina es un referente en el mundo del caballo, lo queramos reconocer o no. Siempre tú hablas de Medina en el mundo del caballo, yo que me muevo por toda la geografía española y cuando hablas de Medina, es que Medina, Medina, ¿sabes? Como que parece que están hablando, hombre, hasta Andalucía tiene mucha fama, ¿no? Y incluso, bueno, pues, pero fuera de Andalucía seguro que Medina del Campo todo el mundo quisiera ser de Medina, incluso, ¿no? O sea, por este orden, por ejemplo, Jerez, Sevilla y Medina, ¿no? Bueno, no, 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 hombre, vamos a poner Andalucía y después Andalucía, Medina, que ya nos podemos conformar, ¿no? Estamos hablando de una parte grande de España y sí que es verdad que Medina pesa mucho y, bueno, pues, por ese motivo yo creo que más para poder hacer un evento de estos. Pues Jorge Pérez es el coordinador de la Feria del Caballo 2019, que sea todo un éxito porque el éxito que tú tengas, de verdad, va a ser el de Medina del Campo porque si la feria, pues, no es una feria atractiva, pues, la gente que venga y que se vayan no hablarán bien de la feria. Si la feria les encanta, se la han pasado bien, pues, hablarán bien de la feria, ¿no? Por lo tanto, el éxito que tú tengas es... Bueno, vamos a ver, yo éxito aquí no quiero tener ninguno. No, hombre, pero soy coordinador. No, pero bueno, sí, pero realmente yo no hago esto por tener un éxito propio. Yo, mi éxito es conseguirlo, trabajar al máximo, al más, lo digo muy claro, sin ánimo de lucro, ¿no? Y sobre todo por el mundo del caballo. Ahora ha tocado la romería. Cuando venga San Antolín, yo creo que como he estado todos los años, voy a seguir trabajando y haciendo todo lo que esté a la clase de mi mano por fomentar el mundo del caballo. Porque yo creo que esto no se puede dejar caer. Los caballistas somos los primeros que tenemos que tirar esto hacia arriba. No podemos empezar con los malos rollos entre nosotros, incluso decir, bueno, ahora me cabreo y tiro esto por tierra. Si lo tiramos nosotros, los que no están en el mundo del caballo no van a venir a levantarlo, ¿no? Y eso, yo creo que ese es el éxito que hay que buscar en este aspecto, ¿no? Y de eso se trata y a ver si lo conseguimos. Y te digo una cosa, mantener las actividades que hay más o menos todos los años, pues es fácil mantenerlas. Pero si se viene abajo, después levantarlas otra vez, es muy costoso. Es más fácil mantenerlas que levantarlas una vez que estén abajo. Sí, por supuesto. Pero yo creo que la obsesión nuestra, incluso, bueno, pues yo, desde mi punto de vista, siempre no intento mantenerlo. Porque como intentes mantenerlo, a lo mejor es cuando va hacia abajo. Siempre hay que intentar levantarlo. Y si se puede, pues mucho mejor, ¿no? Lo que estamos hablando. Coger y decir, venga, este año no la romería. Ahora, ¿con qué podemos mejorar? Hay que hacer, no sé, algo que sea el tema... Yo estoy muy obsesionado con el mundo del caballo, el mundo del toro, también. Pues bueno, pues todo lo que sea mi alcance de mi mano, yo voy a dar lo que se pueda. El año pasado te hemos visto, y el anterior, creo que son dos consecutivos. No, no, 2016 y 2018. Te hemos visto, hay dos años que estabas con los encierros, después con el caballo, con un toro, ¿no? Pues eso viene bien, ¿verdad? Para mantenerlo ahí una... Sí, bueno, pues... Un interés, ¿no? Por parte de las personas que van. Sí, vamos a ver, lo que yo hice en la plaza esos dos años, en el 2016, 2018, bueno, fue, a lo mejor, llamémoslo un poco locura, pero sí que es verdad, me podía la afición. Yo llevaba un montón, 22 años de alguacilillo en la plaza de Medina. De repente nos quitan las corridas de toros. Tendrían sus motivos, yo no digo lo contrario. Me da mucha rabia. Y que Medina, o la gente de Medina, no pudiera disfrutar. Que tampoco vamos a ver, yo no quiero sentirme... Ni compararlo eso con una correa de toros, ni nada, ¿no? Pero sí que, por lo menos, hacer sentir, o mover la afición esa, o generar esa afición, poniéndoselo delante de la gente, a la cara, a los ojos, que lo vieran, ¿no? Yo creo que, dentro de que no se puede comparar con una correa de toros, fue un éxito, y la gente salió encantada, tanto una vez como la otra, ¿no? Yo también, un orgullo por dentro, muy grande. Aunque sabía el riesgo que yo llevaba, y bueno, pero había que jugar con ello. Yo lo sabía, y yo no lo quería contar. Y luego, en el cierro, por la mañana, la retransmisión, lo fuimos contando. Es verdad. Al final, bueno, bueno, se consiguió, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, sí. Gracias, la verdad que hay que dar las gracias, tanto en esto de la feria, como en esas actividades que se hizo en la plaza, al ayuntamiento, porque fueron los que al final lo concedieron, y también a ellos, pues bueno, les gustó la idea. Fue ideas, encima, lo que hablamos, muy alegres para la gente, espectáculos que creo que estuvieron muy bien, y encima totalmente gratuitos. No costó nada al pueblo, ni al ayuntamiento, ni a nadie. Y al final la gente se lo pasó bien, que fue lo importante, pues... Jorge, muchísimas gracias y mucha suerte en la feria. Esperemos que sí, muchas gracias, Javier.